Estamos paseando por el casco histórico de la ciudad de Burgos que fue la primera en construirse de estilo gótico de toda la península ilérica. Bienvenidos viajeros independientes al lugar de Lomo Sapiens. Voy a degustar un plato típico de Burgos que es la olla podrida. Mundo por descubrir, ¿te lo vas a perder? Estamos paseando por el casco histórico de la ciudad de Burgos que nos está sorprendiendo gratamente la cantidad de fachadas que tiene bonitas y curiosas para nuestros hombres. Nos encontramos en la plaza mayor de la ciudad de Burgos. Como veis, es una plaza muy colorida y está llena de restaurantes, bares y comercios. Nos encontramos en frente de la conocida fachada de la Catedral de Burgos. Sin duda, el monumento más representativo de toda la ciudad. La fachada de la Catedral de Burgos está llena de tallas y esculturas características de la época. La Catedral de Burgos fue levantada encima de donde anteriormente había una catedral románica. Y esta catedral es de estilo gótico. No sé qué nos pasa cuando visitamos las catedrales que acabamos con un dolor de cuello que no nos aguantamos y es que solo hay que mirar un poco arriba y disfrutar de estos techos. La primera piedra que se puso de esta catedral fue en 1221, puesto que aquel entonces Burgos era la capital de Castilla y quería construir una catedral que esté acorde a la importancia de la ciudad. Alrededor de la parte central de la Catedral de Burgos encontramos un gran número de capillas. ¡A cuál más bonita y hermosa! Un patrimonio de la humanidad, la Catedral de Burgos, sin duda una de las más bellas de España. Nos encontramos en el monasterio de Santa María, la Real de las Huelgas. Nos encontramos en el monasterio de Santa María, la Real de las Huelgas. Este monasterio data del año 1189 y fue fundado por el rey Alfonso VIII de Castilla. Como veis es un edificio imponente y muy bonito. A pesar de ello no dejan tomar ni fotos ni vídeos en el interior, puesto que hay clausura. Entonces podréis ver los exteriores. Esta puerta que veis a mis espaldas es el Arco de Santa María, uno de los monumentos más emblemáticos de la ciudad de Burgos. Y además es una de las 12 puertas de acceso al casco antiguo. Nos encontramos en la Cartuca de Miraflores. Bienvenidos viajeros independientes al lugar del Homo Sapiens, o más conocido como el Museo de la Evolución Humana. ¿Preparados? ¡Vamos allá! En el Museo de la Evolución Humana se cuentan hasta más de 600 fósiles originales. Esto nos ayuda a ver la evolución humana en toda Europa. Está dividido en cuatro plantas, cuatro niveles diferentes. Y a partir de él iremos viendo cómo ha ido evolucionando el ser humano, cómo ha ido evolucionando su cultura y cuáles han sido los ecosistemas donde se ha movido desde miles de años atrás. En esta sala redondeada encontramos la verdadera evolución desde los Australopithecus, pasando por especímenes como el Homo Antecesor, el Homo Ergaster, el Homo Habilis. Después de recorrer todo el día la ciudad de Burgos, conociendo sus lugares más emblemáticos, ahora vamos a degustar su gastronomía más típica. Y para empezar a degustar la gastronomía de Burgos, tenemos aquí un plato exquisito. Tenemos la típica morcilla de Burgos, muy leciosa, y un chorizo hecho con vino y trito. Esto tiene que estar buenísimo. Como veis, voy a degustar un plato típico de Burgos, que es la olla podrida. Y vamos a empezar con la primera parte, que son las alubias rojas. Y el segundo de la olla podrida, que voy a tener que ver los ingredientes porque imaginaros la cantidad que tiene. Tiene chorizo, morcilla, panceta, rabo de orija, relleno de patata y costilla. Está buenísimo. Esta es una comida típica, sopa castellana, no solo de Burgos, sino de gran parte de Castilla y León. Y es que lleva, es una sopa, es una sopita, que lleva chorizo, lleva jamón y lleva huevo, entre otros ingredientes. Esto tiene una pinta deliciosa. Y llega uno de los platos estrella de la gastronomía, no solo una vez más de Burgos, aunque en Burgos es principal, sino de varios lugares de Castilla y León. Y es este pedazo de lechado asado al horno. Lechado asado al horno es cordero y está delicioso. Ahora os cuento qué me parece. Y ahora la parte más golosa del menú, que es el postre. Aquí como veis, esto es una torrija. Las torrijas es un típico plato castellano, postre castellano, que se hace con el pan, que se pita, se unta primero un huevo y leche y después se friza. Y mirad, esta tiene chocolate. Ahora vamos a probar. Y empieza la ruta del Cares. Podemos decir oficialmente que estamos en los picos de Europa. Es una de las sectas más conocidas de los picos de Europa. Pronto nos adentraremos en la zona más fotografiada y bonita. En la ruta también nos encontraremos diversos puentes. Nos introduce en unos túneles impresionantes.